Bien jóvenes, muy buenas noches, hoy iniciamos Otra nueva sesión, se denomina la comunicación activa, efectiva, asertiva y afectiva Una cosa es comunicación efectiva y otra cosa es comunicación afectiva Bien, ¿alguien de repente nos puede dar una apreciación sobre la comunicación activa o en todo caso efectiva, asertiva y afectiva? ¿Algún voluntario? Jóvenes Hola jóvenes ¿Algún voluntario sobre la comunicación, sobre el título? Hola, hola ¿Me escuchan? Hola jóvenes, ¿me escuchan? Sí, yo le estoy escuchando profesor Ya, ¿algún comentario sobre la comunicación activa, efectiva, asertiva y afectiva? Los que ya saben que la participación es fundamental para tomarlos en cuenta ¿O qué entienden? A ver, sí Bueno, como estamos viendo en la clase anterior profesor, hemos estado viendo los diferentes tipos de la comunicación, ¿no? Como usted dice En función a eso, hemos estado viendo, por ejemplo, el tema de la entrevista, ¿no? Y de acuerdo a ello también las entrevistas hay diversos tipos de entrevistas en la comunicación Entonces, este profesor, este No hemos hecho, yo particularmente no he hecho mayor repaso a esta, mi clase anterior Porque me da, este, estoy bien saturado en tiempo, por eso soy un trabajador de identidad acá en Picota Y hago los esfuerzos necesarios para estar en las clases, ¿sí? Pero si estás en situación de hacer un repaso hoy día, un breve repaso de repente Profesor, no veo nada, espantado Profesor, en comunicación asertiva no podría ser este ¿Profesor? Sí, te escucho Sí, te escucho, te escucho En comunicación asertiva no podría ser lo que, como por ejemplo No importa lo que tú digas No importa lo que tú digas Pero debes sentirte como No importa lo que digas Cómo lo expresas Las cosas Ya, correcto Profesor Hola Profesor Con respecto a los diferentes tipos de comunicación que hay, ya sea afectiva, asertiva, activa y efectiva Creo que estos tipos de comunicación nos ayudan a expresar hacia la otra persona En la forma de la que nosotros nos sentimos Y en la forma de qué manera actuamos con la otra persona En qué estado de ánimo o en qué circunstancias nos estamos encontrando Ya Profesor Este, la comunicación asertiva es cuando hablamos de cara a cara, hace una expresión verbal Profesor Profesor Ya Ya, correcto Ya, correcto, correcto, muy bien Sí, le escucho, sí te escucho Te escucho Te escucho Pues decía que la comunicación efectiva es cuando hablamos de cara a cara De una expresión verbal Yo profe Profe, me escucha Ya, correcto Otro más Otro más, otro voluntario Profesor Profesor Yo profe Escucha Sí, Clay, opina ya Voluntario Te cita ya A ver ¿Cómo? Profesor Una comunicación asertiva viene a ser una forma de comentar a una persona Ahí se manifiestan unas diferentes ideas Que se puede dar o opinar ante una persona cuando estás hablando, ¿no? O ante un grupo también Ya, correcto, muy bien Ya está, muy bien Vamos a ir Vamos a ir dilucidando esto De acuerdo a la persona, ¿ya? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Alguien nos puede apoyar con la lectura? ¿Qué ven en pantalla? Yo profe Ya, listo Identifica tu estilo Escucho Ahí dice Hay un link Y dice agresivo Provoca tensión Y puede ser intimidante Mensaje Más vale que hagas Escucho No acepto No acepto opiniones El mensaje es Esto no me gusta Repítelo Impone sin considerar a otros El mensaje es Aquí se hacen las cosas como digo Ya, profe Ya está ¿Ese qué tipo de estilo es? De una persona Nando Lo que han leído Está muy fuerte Agresivo, profesor Agresivo A ver, vamos a otro estilo ¿Qué estilo sigue? Asertivo Afectivo Profe Asertivo Ya, a ver Un voluntario Para que nos lea El asertivo Yo profesor Yo profesor Vamos a referencia a las chicas ¿Ya? Ok, lo siento chicos Leeré yo Chao, permiso Yo profesor Estilo asertivo Demuestra que escuche Que escucha Y que atiende hechos Mensaje Entendido tu comentario Dice lo que piensa U opina Y considera a los otros Mensaje Sin embargo Yo pienso que Aporta Y encamina las cosas Para que sucedan Mensaje Yo les quiero seguir Sugerir 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 Ajá Ya A ver Un voluntario Un voluntario Para que nos establezca Que fue lo que es el asertivo ¿Qué diferencia encuentran ustedes? Jóvenes Chicos Chicas ¿Algún voluntario O voluntaria? Yo profesor Profesor Muy bien Entre los Entre el Entre el El otro Que era este Antes del asertivo Que era Era este Agresivo Agresivo Entre lo agresivo Y lo A ver Adela Relájate Entre lo agresivo Y lo asertivo Profesor La diferencia es De que El agresivo Impone No No Piensa en los restos O no piensa en los demás Solamente Él Indica O da Indicaciones Trata de dar órdenes Hacia la otra persona En cambio Lo asertivo Demuestra Y escucha A los demás Entiende Un comentario De la otra persona Piensta Antes de actuar Perfecto Muy bien Y este No solamente Y demuestra En los artículos No solamente demuestra Que es ella O es la única persona En el mundo Sino que también Este La cuestión es que Trabajen en grupo ¿Me entiendo? Es lo que Trato Es lo que yo entiendo Este Entre lo Agresivo Y lo asertivo Ya Correcto Muy bien Excelente Muy bien Ahora vamos con otro estilo ¿Ya? Otro voluntario Voluntaria Yo Profesor Para leer el otro Estilo Yo Profesor A ver No define Derechos Ni opiniones Propias Mensaje Creo que Permite que otros Escojan O se aprovechen Mensaje Lo que digas Está bien Ocasionalmente Expresa Sus opiniones Mensajes Puede ser que ¿Cómo lo ven A este A esta participante? Yo Profesor A ver Dime ¿Cómo lo ven? A ver En este caso Le veo a una persona Indecisa No está clara Con lo que Ella quiere Trata de dominar Trata O sea Está dominada Cumple Lo que el agresivo Le dice Solamente Se pone A cumplir Órdenes Es como que Yo le digo a ella Quiere que de un puente Se tira de un puente O sea No ¿Y qué Prefieren Ser Usted Agresivo Yo Profesor ¿Tú eres Agresivo? Sí Profesor Junior Se le nota Profesor Ya Porque se me nota Que mala Muy bien Muy bien Mira En mi caso No es que sea agresivo No es que me gustan las cosas Me prefiero decir las cosas Como son y tal Como Quizás que No hay muchas personas Que no se Preferiría no ser hipócrita Preferiría decirte las cosas Como son Y Nada Solamente Por eso me necesito como agresivo Pero tampoco es que me cumplan mis órdenes No Tienes que Tira las cosas a la perfección Y todo eso De que todo salga bien Ya Ya está muy bien Ahora miren Los estilos de la Persona Va Y va a influir En la comunicación Del estilo Tipo de comunicación A ver Un voluntario Tipo Ya 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 Listo A ver Bájale un poco La imagen Ahí está bien Del estilo Al tipo de comunicación Agresivo Ofende Se impone Por la fuerza Fuega Al yogano Tú pierdes Ya Corre más abajo Por el resto Muy bien Ya Correcto Sumiso Evita hablar Se pone en pliega A lo que dicen los demás No defiende sus puntos de vista Y asertivo Habla con efectividad Y propiedad Expone sus ideas En forma lógica Y sin contradicciones Fuega Yo gano Tú ganas Muy bien Correcto Muy bien ¿Cuál De los treivo El pasivo O O El asertivo Con cuica O Bien Profesor Lo escuché Tercortado No lo entendí Ya Con cuál De ellos Se Identifican Yo me identifico Con dos Profesor Con lo agresivo Y asertivo Que hay oportunidad Ah Correcto Yo ¿Y por qué te Yo Profesor Sí 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 Te escucho No La pregunta Que me quería hacer Ah ya Con cuál De ellos Se identifican O sea Y ¿Y por qué Te sientes Identificado Con el asertivo? Con el asertivo Porque En realidad No sería justo Que solamente Yo gane También hay personas Que quizás Merecen ser Escuchados Y Creo que todos Tenemos derecho A opinar Y hacer Lo que Nos plazca ¿No? Pero siempre y cuando Basándonos En el respeto Y la honestidad Ok Muy bien Miren Tenemos Estudiantes Que Están aquí Y Todavía no he visto Su participación Otra cosa Como evaluación Final Las pasaciones Trabajo Ya A ver Un minutito Ya A ver Un minutito Profesor Disculpe Es que no puedo Participar Porque mi internet Está un poco Entrecortado Y no escucho Muy bien Jóvenes ¿Me escuchan? Ahora sí creo ¿Me escuchan? Hola Hola Yo no puedo leer Porque no visualizo Bien Este La imagen Soy un poco Miopar Y no No veo bien Por eso no No pido leer Listo 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 Final Si no me bien Ya Correcto Muy bien Katia ¿Me escuchan? Bien Acá tenemos A ver Las emociones Un voluntario Para que nos pueda leer Esta tabla de periódica De las emociones Yo profesor Yo profesor Voluntario O voluntaria Yo profesor Yo profesor Ay no la he Pelea Pues tú Ustedes Donde Ya pues que lea Tabla de Tabla de periódica De las emociones Se us Culpar A ese Asco O de Odio C Celos R C Rencor S U Sumisión Au Alivio Alivio D Deseo S P Sorpresa M I Miedo T R Terror P A Por 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 D C Decepción I N Impresión Ti Tristeza M E Melancolía P Pesimismo S M Comprensión D O P Optimismo SR Serenidad C O Confianza D R Orgullo T T Ternura AM Amor FE Felicidad EX Éxtasis EU Euforia RB Rebeldía RO Recelo AL Alegría IR IRA IT Interés GR Gratitud HO Hostilidad UI Vigilancia BI Vigilancia T N Tensión HA A Qué es el profesor Astillo 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 DM Desamparo R Resignación SO Soledad Fue No Lo veo Bien Profesor Estoy mal De mi vista Creo Es D P Desprecio Vergüenza U DE Vergüenza Correcto Muy bien Ya Correcto Muy bien A ver Para ustedes Qué es la culpa A ver Qué es la culpa ¿Qué es la culpa? Un voluntario O voluntaria Yo Profesor A ver Junior Ay no Profesor Siento que se cansa De mi Mejor no veo Pina Qué opinan Los demás Gracias Te escucho Junior Te escucho A ver Junior Yo Profesor A ver Dime Dime Te escucho Profesor Esa es una responsabilidad Es que De causa De un suceso O una opción negativa Perjudical Ya Correcto Ya Profesor Muy bien Nosotros O no Debemos sembrar La culpa Sí O no Jóvenes Me Escuchan Profesor Este Yo pienso Sí Profesor Sí Te escucho Sí Jóvenes Hola Hola Me escuchan Hola Sí Profesor Te estamos Escuchando Sí Profesor Te escuchamos Sí Profesor Sí se te escucha Correcto Muy bien Profesor Asunto Asunto Pendiente ¿No? Perfecto Muy bien Muy bien Angelito Muy bien A ver Ustedes ¿Con cuál de las tablas? ¿Con cuál de la? ¿Con cuál de ellos se identifican? ¿Con cuál de las tablas? Profesor Yo sinceramente no veo nada No son las letras pequeñitas No los veo Ya Trato Pero de tus emociones A ver Profesor ¿Puedo dar y otra? Ya ¿Puedo opinar, profesor? Sí Te escucho Te escucho ¿Usted puede repetir? Profesor ¿Puedes poner El cuadro más chiquito La pantalla Para poder ver Abajo también? Si le ponen más chiquito Nadie va a ver Si le ponen más chiquito Nadie va a ver Si ahorita nadie ve Pero ya puede poner más chiquito No Ay no Julio No me refiero Me refiero Para que salga todo el corazón Porque abajo no se ve Ya Ahí tenemos ahí Algunos chicos A ver Jóvenes A ver A ver A ver ¿Con cuál de las emociones Nos identificamos nosotros? Adela Por ejemplo ¿Con cuál de ellas? Con la alegría Con la alegría Profesor Y el optimismo Con esas dos emociones Me identifico ¿Con cuál de tus emociones Te identificas? Con alegría Eh Exactamente Solidario Muy bien ¿Por qué la alegría? ¿Por qué te caracteriza? Ya Solidario ¿Otro más? ¿Otro voluntario? ¿Con cuál se identifica? Con el amor Muy bien Angelito Clay Clay ¿Con qué te identificas? Con confiante Con confiante Profesor Con la confianza Muy bien Con el amor Con el amor Porque no me escuchas Con el Ya Correcto Muy bien Karina ¿Con cuál se identifica? Con el amor Profesor ¿Con cuál? Con el amor Profesor Con el amor Es que tengo mucho amor quedar pues ya correcto muy bien excelente muy bien ya está muy bien miren hay que destacar las emociones más importantes importantes y por ejemplo la ira el odio los celos y hay que minimizar eso entonces se le pone aquí como una tabla para podernos identificarnos de esto va a depender si viene a alguien y te habla de una manera muy agresiva tú debes controlar tus emociones entonces aquí en la de los diálogos la conversación donde las entrevistas tienen que ser reguladas y nuestras emociones muy bien seguimos en dario o voluntaria para que existe la comunicación afectiva yo creo que muy bien excelente muy bien comunicación la comunicación afectiva es una comunicación que trata de transmitir y recibir efectos las personas no podemos separarnos de nuestros estados afectivos y estos van a interferir y determinar nuestro modo de comunicación comunicarnos ya profe sigo excelente ya ahí nomás ahí nomás muy bien y y por qué es afectiva por qué es una comunicación afectiva por qué por qué es una comunicación afectiva porque trata de transmitir y recibir afecto profesor correcto muy bien un ejemplo por ejemplo cuando es una comunicación afectiva cuando es una comunicación afectiva ya ya correcto claro correcto muy bien estamos en una ya también es este afectivo cuando traen confianza ¿no? exactamente sí jóvenes ustedes van a el futuro profesionales queremos generar eso no a la agresividad no a la pasividad no hay que generar una comunicación de este tipo afectiva ¿sí? que se transmita la seguridad ¿sí? que se transmita tu fortaleza entonces hacia eso nos estamos encaminando ¿sí? y la comunicación afectiva tiene que ver mucho con la asertividad a ver vamos leyendo en qué consiste la asertividad voluntario o voluntaria voluntaria muy bien excelente si te escucho no se acerca no se acerca no 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 ahí la apagamos ya profe asertividad habilidad para los micros el resto ya profe ya sí te escucho te escucho asertividad habilidad para ejercer el respeto de los derechos propios sin atentar contra los derechos ajenos es decir ser capaces de defender y expresar opiniones sin atacar o dañar al otro ¿cómo es eso? a ver ¿cómo es eso? ¿cuándo? ¿cómo? a ver alguien que nos puede explicar en qué consiste esa comunicación asertiva se deben dar nuestras opiniones profe respetando las otras opiniones de los demás profe correcto muy bien excelente muy bien es una habilidad para ejercer respeto de los derechos propios ¿no? siempre hay que respetar la opinión de los compañeros o compañeras sin atentar contra los derechos ajenos muy bien ahora seguimos con el número dos que es la empatía ¿en qué consiste a ver la empatía ¿otro voluntario? ajá exactamente ¿el profesorio puedo leer pero no puede leer la empatía? profesorio puedo leer pero no puedes saber lo que dice empatía para poder leer por favor porque no veo claro claro ya muy bien ahí pero pone donde dice empatía profesor ahora sí a ver hay que no veo profesor habilidad este de ahí no puedo visualizar ya listo correcto muy bien yo quisiera leer pero no veo ya correcto ya listo dale lectura correcto correcto empatía habilidad para ponerse en el lugar del otro ser capaz de comprender sus emociones y sus pensamientos muy bien excelente ¿cómo es ese tipo de comunicación utilizando la empatía? ¿cómo es eso? a ver ¿alguien nos puede explicar? ¿un voluntario o voluntaria que nos puede explicar en qué consiste la empatía? profesor ponense en el lugar o sea así como por ejemplo la persona se encuentra mal poniéndose en su lugar en zapatos de cómo está viviendo su situación y poder entender y ver qué es lo que quiere lograr su pensamiento para mí es eso en ese lugar de otra persona claro excelente muy bien hay que ponerse en el lugar de los otros ¿no? muy bien ¿y cuándo nos ponemos en sintonía con el 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 no 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 sintoniza conmigo lo dice a ver vamos a leer la sintonía voluntario o voluntaria mi otro profesor mi otro ya la lectura correcto sintonía y sincronía lograron así una sintonía emocional con el otro y entrar en sincronía es ser capaces de compartir estados emocionales ya correcto ¿y cómo es eso? a ver ¿con quién nos explica eso? sintonía emocional con el otro ¿cómo es esa partecita? lograr una sintonía emocional con el otro hasta ahí nada más ¿qué entendieron ahí? profesores cuando comparte la la persona la otra persona su su emoción lo que siente eso ajá correcto o sea si un ya si te escucho te escucho dice lograr una sintonía emocional con el otro si yo estoy súper alegre el otro también ¿no? también sintonizo con él oye oye tú me tú este sientes igual que yo ¿no? o sea que comparte su alegría su sentimiento hacia hacia la otra persona ya ese es ese es sincronía la sincronía es cuando compartimos estados emocionales pero lograr una sintonía emocional con el otro es este es o sea diferente parte y lo otro es que yo sienta y lo lo mismo que el otro ahí si estamos sintonizando ¿ya? entonces hay que tener en cuenta esas partecitas y ahora viene la otra parte que es la escucha activa ¿y cómo es eso de la escucha activa? a ver ¿quién lo lee? voluntario o voluntaria escucha activa escuchar lo que nos dice el otro no sólo con sus palabras sino también lo que nos quiere decir y hacerle consciente de lo que le estamos escuchando ¿ya profesor? ¿cómo sería? a ver un ejemplo a ver un voluntario otro o voluntaria que nos diga ¿cuándo se realiza una escucha activa? ¿en qué momento? profesor este yo puedo comparar por ejemplo cuando uno escucha un evento con un facilitador trata de llegar a todos buscando que todos estemos completamente atentos a lo que va diciendo el facilitador ¿no? entonces cuando él se siente escuchado también se siente complacido el facilitador yo podía comparar eso a una escucha activa profesor ya exactamente ponera tú has dicho algo fundamental atención escucha activa se pone justamente atención no a ver ¿quién me diferencia entre oír y escuchar? ¿cuál sería la diferencia? ¿alguien podría decirme qué es oír o en todo caso qué es escuchar? profesor ya ¿angelito? profesor este una cosa es escuchar y otra cosa es oír como dice usted ¿no? cuando uno simplemente oye no está interpretando pero cuando escuchas si estás interpretando a 100% de lo que están explicando eso es lo que pasa muchas veces en una reunión vamos y oímos pero no hemos captado los oídos podían exactamente ya correcto muy bien a ver ¿cuál sería la expresión correcta? ¿se escucharon tres disparos al aire o ¿se oyeron tres disparos al aire? ¿cuál debería ser lo correcto? ¿se oyeron profesor ¿se oyeron tres disparos yo diría se escucharon profesor ¿por qué? cuando tú escuchas hasta puedes imaginarte qué tipo de armamento ¿por qué se oyeron Adela? ¿profesor? ya dime ¿por qué dijiste que se oyeron tres disparos al aire? ¿por qué? ¿ah? porque está percibiendo el sonido del disparo ya ya los sonidos que salen por ejemplo ustedes activan su audio y se escucha un sonido un sonido extra extra ese sonido extra por ahí oír cuando son sonidos que parten que no tienen ninguna relación con nosotros a eso se llama oír pero cuando nosotros ponemos atención atención a algo o a alguien que son le pusiste atención al disparo o surgió improvisadamente ese disparo les pregunto improvisadamente estuviste lo que es improvisado se llama oír y lo que es lo que tú estás atento a eso se llama escuchar ¿ya? entonces vamos a leer cinco consejos para una comunicación efectiva ¿qué es lo que tenemos que debemos tener en cuenta para una comunicación efectiva ¿ya? este ustedes jóvenes vamos a seguir utilizando el las herramientas virtuales y vamos a preparar nosotros seguimos porque ya la entrevista ya está de repente pueden ser una mesa redonda un panel un foro en donde ustedes pongan este su su puesta en marcha de una comunicación afectiva efectiva una comunicación activa entonces hay que comenzar la la sonrisa por ejemplo es un elemento fundamental la la ropa también transmite comunica la manera como lo dices también nos 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 envía un mensaje ¿ya? bien entonces este les vuelvo a repetir yo no tomo un examen final ni ni por el estilo solamente sus trabajos y sus participaciones son fundamentales ¿ya? bien a ver un voluntario para que nos lea los cinco consejos para una comunicación efectiva voluntaria voluntaria muy bien puedes bajarle un poquito te escuchamos puedes bajarle ya claro 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 ahí está bien un poquito más profesorio ya está ahí la comunicación desde la comunicación efectiva 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 en las cinco consejos para una comunicación efectiva la comunicación efectiva es la base para construir relaciones interpersonales duraderas y es una herramienta esencial para inspirar a otros y lograr grandes metas sigues sus cinco consejos para lograr una comunicación efectiva uno elige el medio adecuado el medio adecuado que utilices para comunicarte influye mucho en la actividad del mensaje reserva las comunicaciones por escrito para cuando necesites anunciar reuniones periódicas o enviar directrices sobre algún proceso o protocolo o protocolo dos comunicación no verbal tener en cuenta que todo que todo comunica tus palabras tus gestos tu vestimenta el lugar que elijas tu tono de voz por lo tanto selecciona con cuidado las palabras que vayas a utilizar fíjate en todos los otros elementos que comunican puedes bajar el profesor o hasta ahí nomás sí ya tenemos ahí correcto seguimos tres identifica un propósito no lograrás comunicar efectivamente tus ideas no tienes claro el objetivo cualquier comunicación oficial debe tener un propósito y no debe observarse del mismo si tienes varios temas que comunicar considera dividir los temas en dos mensajes o más cuatro escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente sino también los sentimientos ideas y pensamientos que subyacen a los que están diciendo para llegar a entender a alguien precisa a sí mismo ciertas empatías es decir saber ponerse en el lugar de la otra persona cinco ten en mente estas preguntas para obtener mejores resultados siempre ten ten en mente las siguientes preguntas ¿qué quieres? ¿qué quiero decir? ¿qué mensaje quiero transmitir? ¿a quién se lo quiero transmitir? ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? ¿de qué manera voy a lograr que mi mensaje sea claro y comprendido? un día profesor ok muy bien bien jóvenes entonces este vamos a poner en marcha esto pues ¿no? identificar tu propósito tener en mente algunas preguntas gracias Gracias por ver el video.